El gobierno de Nicaragua decretó alerta roja en siete departamentos y alerta amarilla para el resto del territorio nacional por las fuertes lluvias que han afectado cientos de viviendas. Xochitl Mendoza con el reporte completo. El gobierno de Nicaragua decreta alerta roja en varios departamentos debido a las afectaciones por lluvia y los desbordes de río en el norte del país. Para evitar mayores riesgos a las personas, familias y comunidades en los departamentos de Matagalpa, Ginoteca, Nueva Segovia, Chinandega, León, Managua y las regiones autónomas del Caribe Norte y Sur se declara, como de hecho se está declarando, el estado de alerta roja. Mientras en el resto del país se mantiene el estado de alerta amarilla. Vamos a hacer una declaratoria, estamos haciendo una declaratoria de alerta roja para extremar la vigilancia y los cuidados. En un informe brindado por la vicepresidenta Rosario Murillo señala que el 74% de las afectaciones se han registrado en el departamento de Matagalpa, 35 barrios y comunidades en riesgo, 253 viviendas anegadas, 273 familias afectadas y un total de 1.477 personas perjudicadas. 12 municipios afectados, Matagalpa, Matigua, Rancho Grande, todo en el departamento de Matagalpa, a ver, Río Blanco y luego viene en las minas Rosita, en León, El Sauce, en Nueva Segovia, Quilalíocotal, Jalapa y en Chinandega, Somotillo, en Ginotec y la Trinidad. Según el Centro Jumbo, las lluvias son producto de una baja presión. Se encuentra sobre el territorio nicaragüense una zona de baja presión que se está moviendo en dirección de este a oeste, principalmente en la zona de Madrid y la zona de Testelí. Y se esperan grandes precipitaciones por la tarde, el día de hoy, para Pacífico Sur, Pacífico Central y la zona de Occidente, que esperamos que esta zona desde baja presión salga al país el día de hoy por la noche. Desde este medio hacemos el llamado a preservar la vida y estar atentos a cualquier comunicado emitido por las autoridades correspondientes. Xochitl Mendoza, Acción 10.